Vamos al restando, son, al congelado son dos. Venga, rápido. Vale, para, para. Es que es demasiado estático, vosotros estáis muy estáticos. Yo quiero que todo el rato os estéis moviendo. Estáis muy estáticos. Queda algún grupo, solamente queda este, ¿no? Pero es demasiado estático. Mario, es muy estático. El siguiente, vosotros, atender a los demás y ahora poneros a recoger eso y acabamos con este. Venga, rápido. Venga. Este consiste en golpear a la indiaca desde una línea de salida. Se empieza con un saque. Y tengo que golpear una vez cada uno antes de detectarlo. Si entra dentro del cuadro de los conos, un punto. Si entra dentro de la canasta, tres puntos. Venga, vamos. Hay que intentar meterlo con el menor número. Venga, pero lo que yo quiero es que sea muy activo. Venga, vamos. Ismael, para. Venga, chicos, si tenéis que meterlo. Vale. Que no. O que el móvil no está bien elegido o lo que sea, pero es muy poco activo. Buscar algo muchísimo más activo. Es recoger los materiales y tenéis que buscar algo muchísimo más activo. Todo, ¿no? Eso, ¿no? Debo. Debo. Debo.